Desde la antigüedad, tanto hombres como mujeres han tratado de mejorar su aspecto personal utilizando todos los recursos a su alcance. Así se puede ver en Historias de Tocador, una exposición que presenta el Museo de Arqueología de Cataluña y que muestra que el uso de cosméticos y de aceites perfumados, de tintes o mascarillas, de postizos y pelucas, viene de tiempos lejanos. La exposición inicia su recorrido con el cuidado del cuerpo, en un espacio que insinúa unas termas romanas y en donde se puede ver el mosaico de las Tres Gracias hallado en Barcelona, las tres divinidades que acompañaban a Afrodita, la diosa del amor. Destaca también la dama Flavia, una cabeza del siglo I con el vistoso peinado que puso de moda la hija de Tito en la Roma Imperial. Estas y otras piezas antiguas conviven en la muestra con otras más modernas, como esta escena de baño de principios del siglo XX o algunas de las 7000 pelucas que tiene en su museo el estilista Rafael Pallés. En Historias de Tocador se pueden conocer algunos detalles curiosos, como que los antiguos no conocían el jabón sólido, que depilarse era un hábito para hombres y mujeres o que teñirse el cabello era muy habitual desde tiempos remotos. El visitante puede también tomar nota de algunas recetas de mascarillas que utilizaban las damas griegas para embellecer la cara o eliminar la caspa.